Hoy es un día histórico porque se presenta la gran oportunidad de abanderar las causas más justas para los habitantes de Progreso y sus comisarías. Hoy es el día en que inicia la campaña para que un servidor llegue con la mano del pueblo al Palacio Municipal. Ya no progreseños, ha llegado el tiempo de recuperar nuestra identidad, de que el bienestar y la igualdad llegue para todos. Hoy quiero hacer un compromiso con los pescadores, con los comerciantes y empresarios, prestadores de servicios, obreros y campesinos, con todos los gremios, agrupaciones y asociaciones, con los jóvenes y adultos mayores, con trabajadores y jubilados. Muy especial con las mujeres, con nuestros hijos y con los niños, los niños que son el futuro de nuestro municipio y que no pienso abandonar. Estas propuestas han sido forjadas con las voces del pueblo, las cuales nos muestran la verdadera y terrible realidad que nuestra comunidad ha vivido con estos gobiernos corruptos. ¡Fuera! 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 Los gobiernos, sobre los cuales se regirán las acciones de gobierno, estarán concentrados en ocho ejes rectores. Se va a gestionar con el gobierno del estado los recursos necesarios para que el centro de salud Progreso funcione al 100% como un hospital de segundo nivel y al mismo tiempo los centros de salud de las comisarías tengan un servicio digno y doctores disponibles. Se va a profesionalizar la actividad policiaca, logrando que el personal contratado sea egresado de la Academia de Policía del Gobierno del Estado. Así como un sueldo digno porque es un acto de justicia hacia aquellos que dan su vida por nuestra paz y el bienestar. Se reactivarán todas las casetas con guardias y vigilancia permanente en todas las comisarías y en la cabecera municipal. El cual abrirá a la circulación de lunes a jueves y mantenerlo como andador peatonal de viernes a domingo. ¡Fuera! Presentaré el plan para que los actos públicos se puedan realizar en espacios específicos y así evitar el conflicto en las calles y avenidas del Puerto de Progreso. Que voy a mejorar el servicio de recolección de basura en todo el municipio. Modernizar todo el sistema de distribución de agua potable de Progreso y sus comisarías. Conmigo, conmigo, habrá agua para todos. En el tema de bacheo se capacitará el personal y se le proporcionará la maquinaria y el material adecuado y se trabajará con un programa permanente de mantenimiento de calles. Este 2 de junio lograremos dos cosas. Sacar a los corruptos y darle libertad al pueblo. Y dos, recibir los grandes beneficios para todos los habitantes del municipio de Progreso. ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva Yucatán! ¡Que viva San Ignacio! ¡Que viva Paraíso! ¡Que viva Flamboyanes! ¡Que viva Chuburná! ¡Que viva Chelén! ¡Que viva Chichulú! ¡Que viva Progreso! ¡Que viva Progreso! ¡Este arroz ya se coció! ¡Que el pan de la mano ya llegó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!